Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, como pueden comprobar, se ha producido una reunión que hemos mantenido a petición del Observatorio Madrileño de Salud, que los representantes son estas personas que hoy nos acompañan, miembros de distintas entidades del movimiento asociativo, de los sindicatos de clase de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, responsables de organizaciones como la Confederación de Consumidores y Usuarios, que hoy nos acompaña Antonio López, en definitiva, con los responsables de esta entidad y esta plataforma, que es el Observatorio Madrileño de Salud y que primero les agradezco que se haya producido este encuentro y segundo, bueno, por decirles que compartimos muchísimas cosas. Ellos nos han presentado, van a estar haciendo una ronda con, luego lo explicará Marciano Sánchez Baile, que se va a ejercer como portavoz de esta entidad. Ellos están haciendo una ronda con los partidos políticos en esta comunidad autónoma, exponiendo cuáles son sus propuestas para mejora de la sanidad pública madrileña. Tengo que decir, en primer lugar, que compartimos el diagnóstico que hacen de la sanidad en Madrid. Madrid, que siempre ha contado con la mejor sanidad de España, Madrid que tiene un potencial enorme porque tenemos buenas infraestructuras, porque tenemos buenos profesionales, porque aquí está la capital de España, porque Madrid tiene además la obligación política y moral de ser referente. Pues hemos asistido en los últimos años, especialmente en los últimos cuatro años, a la mayor agresión que haya sufrido nunca un sistema sanitario público en nuestro país. Una agresión que tiene que ver con los intentos de privatización que ha hecho el Gobierno del Partido Popular en nuestra comunidad, solamente frenado por los tribunales y por la movilización ciudadana, que tiene que ver con los copagos sanitarios que hacen mucho más injusto el sistema, que rompen con la equidad del mismo sistema. Agresión al sistema sanitario público que tiene que ver con que hoy la sanidad ya no es universal. Ya no todos los seres humanos pueden acceder a la sanidad en nuestra comunidad y en nuestro país. Y, en definitiva, por lo que supone un deterioro de los pilares, de los cimientos que caracterizaban y que definen un sistema nacional de salud como el que teníamos y al que aspirábamos mejorar todos los madrileños y todos los españoles. ¿Qué nos propone el Observatorio Madrileño de Salud? Veinte propuestas. Veinte propuestas para mejorar la sanidad pública de Madrid. Y yo tengo que decir que me siento no solamente muy satisfecho, sino muy identificado con el conjunto de planteamientos que se hacen desde esta plataforma. Entre otras cosas, porque dentro de nuestro programa de gobierno, dentro del trabajo que hemos desarrollado los socialistas madrileños para volver a situar la sanidad pública madrileña en el lugar del que nunca debió salir, bueno, pues recogemos prácticamente el 100% de las cuestiones que nos plantea el Observatorio Madrileño de Salud. Ahora el doctor Sánchez Baile, sin duda, pues hará una exposición más detallada de los planteamientos que ellos hacen, pero yo le resumo básicamente en lo que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, ordenar el sistema con una ley de salud para la Comunidad de Madrid en la que va a declarar la sanidad universal para todos los ciudadanos, donde acabaremos con los copagos sanitarios, donde blindaremos el sistema para que nadie nunca desde el gobierno pueda intentar la privatización y, por lo tanto, el desmantelamiento del sistema sanitario, que vamos a potenciar la atención primaria, que vamos a prestar especial atención a algunas facetas, a algunos aspectos de la sanidad, como es la salud dental, como es la salud mental, que vamos a mejorar la red hospitalaria, las conexiones de la red hospitalaria, las relaciones entre la atención primaria y la atención especializada, que Madrid volverá a estar el sistema ordenado en áreas sanitarias, porque es como más eficiente el sistema, como presta mejor servicio a todos los ciudadanos. Por lo tanto, recuperaremos las áreas de salud, que trabajaremos de la mano de los profesionales, de la mano de los pacientes, de la mano de las organizaciones. En definitiva, significa también democratizar y abrir la toma de decisiones. Y si me permiten, para terminar, decirles que la sanidad, el modelo sanitario, el sistema sanitario que uno pueda concebir, responde a un modelo político. Hay dos. Los que defendemos es una sanidad pública de calidad, universal, gratuita para los ciudadanos y aquellos que entienden que la sanidad privada es la que debe prestar los servicios. Eso responde a un modelo político determinado y en este momento en Madrid se enfrentan dos modelos políticos, los que quieren privatizar y los que defendemos el sistema sanitario público. Pero que una cosa es el modelo político del sistema y otra cosa es lo que han hecho los gobiernos del Partido Popular, que ha sido politizar el funcionamiento del sistema. Yo también quiero anunciar a los ciudadanos que cuando estemos en el Gobierno, a partir del mes de mayo, se acabó la politización del funcionamiento del sistema sanitario público en nuestra comunidad. Reglaremos y ordenaremos el sistema de manera que sean los profesionales, que sea la comunidad sanitaria, que sean las organizaciones sindicales, las organizaciones de pacientes, que sea el conjunto de la comunidad sanitaria, quien tenga la relevancia y el protagonismo en los diferentes niveles de gobierno y de gestión del sistema sanitario. Es lo que les quería decir hoy, agradecer nuevamente al Observatorio Madrileño, decir que la sanidad es el primer compromiso de los socialistas porque es probablemente lo más prioritario para la vida de las familias, para la vida de las personas, para una sociedad mejor, para una sociedad en convivencia, para una sociedad con más equidad, con más dignidad y con mejores estándares de vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero, frenar cualquier tipo de privatización. Segundo, blindar el sistema para que no se puedan producir futuras privatizaciones. Y en tercer lugar, observar cada una de las privatizaciones que se han hecho en este nefasto periodo de gobierno del Partido Popular, para ver caso a caso, donde hay posibilidad, porque va venciendo si es una prestación de servicio, cuando es una concesión administrativa, si están cumpliendo escrupulosamente con aquellas cláusulas y aquellas condiciones que estaban pactadas con la administración. Y una cosa muy importante, introduciremos mecanismos de evaluación, seguimiento y fiscalización que hoy no existen. Hoy campa a sus anchas el sector privado por la sanidad madrileña. Nosotros queremos vigilar las cosas. El dinero de las personas es algo importante. Y el dinero de los madrileños que se utiliza para el sistema sanitario tiene que estar bien vigilado. Bueno, nosotros tenemos la demanda, son varias demandas, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Nuestro objetivo, y esto hay que recordarlo todos los días, es que los pacientes tengan el medicamento que necesitan. El ministro, el lunes, anunció ayer que el lunes se constituiría un comité de expertos para diseñar un plan estratégico acerca de la hepatitis C. Yo lo que le exijo hoy al ministro es que en ese comité también participen los pacientes. Es decir, que haya un representante de la plataforma de pacientes y afectados por el virus de la hepatitis C. Nosotros lo que queremos es una solución al conflicto, una solución al problema, una solución a la vida de las personas, una solución que debería estar puesta ya encima de la mesa hace muchísimo tiempo. Si esto es una cortina de humo, nosotros estaremos en los tribunales. Si esto es la resolución del conflicto ante el anuncio de interponer las demandas, bueno, pues ha tenido un efecto positivo y desde luego vamos a seguir muy de cerca en las próximas horas cómo evolucionan los pasos que va dando el ministro de Sanidad y el Gobierno de España. Muchas gracias a todas y todos. Lo único que quería yo comentar básicamente es que desde el Observatorio Madrileño de Salud pues entendemos que la situación sanitaria en la comunidad ha tenido un gran deterioro que es el resultado de una política de recorte, de desmantelamiento y de privatización de la sanidad pública. Y de cara a las próximas elecciones entendemos que para resolver esta situación hemos elaborado 20 propuestas que desde el Observatorio pensamos que son aquellas que podrían permitir una recuperación de una situación sanitaria que, como ya he dicho, se ha deteriorado de manera muy importante en nuestra comunidad. O sea, estas propuestas se las vamos a presentar a todas las personas que se presenten para candidatos por las diferentes opciones políticas de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? y hemos empezado por el PSOE porque han sido los primeros que nos han concedido una reunión para poder presentarles estas propuestas pero seguiremos haciéndolo con, ya digo, con todos los demás candidatos que quieran, naturalmente, acoger nuestras propuestas. La idea básica que tenemos es que esta recuperación se debe basar en tres o cuatro cuestiones centrales. Ya hemos dicho, hemos desgranado hasta 20, pero las centrales serían, primero, tener una financiación suficiente. La Comunidad de Madrid está siendo desfinanciada desde que se asumieron las transferencias del INSALU. Nosotros tenemos unos presupuestos que están muy por debajo de las necesidades de funcionamiento del sistema sanitario público. Para ello necesitamos una cantidad de dinero que pueda permitir que se pueda atender con calidad a toda la población de la comunidad. Estimamos en nuestra propuesta que sean alrededor de unos 9.000 millones de euros de presupuesto. La segunda cuestión, que también es muy importante, es asegurar la cobertura sanitaria y el acceso a las prestaciones a todas las personas. Y para ello hay que hacer dos cuestiones, ¿no? La primera es regular el derecho a la atención sanitaria a todos aquellos que viven en la comunidad. Esto no es muy difícil porque ya hay varias comunidades autónomas que han hecho leyes específicas, ¿no?, o sistemas específicos para poder atender a toda la población. Y la segunda cuestión es eliminar los copagos que se han establecido con el Real Decreto Ley 16-2012, que la propia comunidad lo puede hacer no tanto con su eliminación, sino con compensarlos económicamente. Ya hay alguna comunidad autónoma que también lo está haciendo, ¿no? Esta sería la segunda cuestión. La tercera cuestión, que yo creo que es muy importante, es acabar con la privatización sistemática de nuestro sistema sanitario. Y para ello se necesita, primero, acabar con las privatizaciones y recuperar los centros privatizados. Evidentemente, somos conscientes de que seguramente no se podrá hacer de una manera inmediata, pero sí que se puede hacer de una manera paulatina, ¿no?, estableciendo un calendario para este hecho. Y la segunda, y lo que es complementario con ello, es que hay que hacer una utilización intensiva de los recursos que tiene el sistema sanitario público. Como ustedes saben, en la Comunidad de Madrid se da un hecho que es prácticamente el único lugar del mundo donde se da, que es que se han abierto dos hospitales nuevos y tenemos menos camas hospitalarias de las que había antes de abrirse estos hospitales, porque se han ido cerrando camas en los centros tradicionales, ¿no? Claro, esto supone que la capacidad para atender la demanda de los centros públicos ha bajado de una manera notable, ¿no? Todos los días salen, bueno, hoy mismo, ¿no?, en la prensa, pues que hay un centro sanitario, un hospital público, donde las urgencias están colapsadas. Esto es una situación que se da de manera recurrente y se da porque se han disminuido de manera intencionada los recursos del sistema sanitario público, ¿verdad? Naturalmente, esta recuperación de los centros sanitarios públicos necesita también una recuperación de los profesionales que trabajan en el sistema, ¿no? Es decir, el sistema sanitario público madrileño ha tenido una disminución muy importante del número de trabajadores y trabajadoras que tiene. Planteamos que hay que hacer un plan de recursos humanos que establezca el número de personas que deben de trabajar en el sistema sanitario público y que, de momento, de manera inmediata, lo primero que habría que hacer es volver a los niveles de empleo, a los niveles de trabajadores que teníamos, al menos en el 2009. Es decir, estamos hablando de unos 7.900 trabajadores menos, ¿no?, que tiene el sistema sanitario público. Y luego, otro tema central es fomentar la atención primaria de salud, porque lo mismo que los centros hospitalarios han tenido un deterioro muy importante en la atención primaria también. Ha habido muchos menos recursos profesionales, muchos menos recursos económicos y la atención primaria es clave porque en un momento de crisis económica hay que garantizar que funciona el primer nivel de atención asistencial porque ahí se pueden resolver casi el 80% de problemas de la salud de la ciudadanía y, además, a unos costes muy bajos, ¿no?, ¿verdad? Y luego toda una serie de cuestiones que planteamos, como es garantizar mecanismos de participación ciudadana, asegurar la formación continuada de los profesionales, controlar y racionalizar el gasto farmacéutico, un plan sociosanitario, un plan de salud mental, una agencia pública de evaluación de la atención sanitaria, y todo eso necesita de una nueva ley de salud en la Comunidad de Madrid, que tiene que pasar, primero, por derogar la LOSCAN, por derogar las leyes como, por ejemplo, las de libre elección, las de listas de espera, el plan de sostenibilidad, porque, claro, parece que no nos damos cuenta, pero el plan de sostenibilidad que aprobó el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se produjeron las movilizaciones de la María Blanca, sigue estando vigente. No se está aplicando una gran parte de él, pero sigue estando vigente. Nosotros creemos que todo eso hay que derogarlo y hacer esta nueva ley de salud, y no entendemos que todo ello serían los puntos fundamentales en los que había que trabajar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.